¿Qué tal? Bienvenidos a Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez. Para esta oportunidad quiero explicarte el ritmo de ranchera en el ukelele soprano. Para esto voy a utilizar dos canciones. La primera está en la tonalidad de do mayor y la segunda en re mayor. Y la primera entonces se titula Quiero cantar una linda canción. La segunda Unidos, unidos en su nombre unidos. De esta manera entonces te indico los acordes de la primera canción. Es más bien una progresión por el círculo armónico de do mayor. Que sería do mayor, la menor, re menor y sol mayor. Y el ritmo costaría lo siguiente. Así. Hacia arriba, hacia abajo. Sería entonces seis veces y la séptima hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quiero cantar una linda canción para aquel que en mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción para aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es rey, Él es Dios, es amor y es verdad. De esta manera entonces pueden tocar esta canción con un ritmo de ranchera. Ahora, la segunda o el segundo ejemplo, voy a tocar entonces una estrofa. Y inmediatamente voy a ir al coro y tiene los siguientes acordes. Re mayor, si menor, sol mayor, la mayor y la siete. Tiene entonces como parte de la estrofa. Se repite entonces los mismos acordes. Re mayor, si menor, sol mayor, la mayor y la siete. Y dice así, con el mismo ritmo. Unidos, unidos, en su nombre unidos. En ese mundo, paz y amor, tenemos. Unidos, siempre unidos. Tomados de las manos, iremos por ese mundo cantando amor. Y de esta manera entonces podemos tocar el ritmo de ranchera. Acompañando a canciones que bien entonces ameritan este ritmo. Y como pueden ver entonces es un ritmo básico, fácil, sencillo. Pero que puede sonar bien también.